Hola, hello, konnichiwa. Soy Kei Toho. Más bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer Pozo Azul. Pozo Azul. Vamos a conocer por allá. Bueno, anoche llegamos Tinaki y yo. Y aquí una posada. Estancia Los Manantiales. Gracias, déjanos quedar aquí. Bueno, poco conocemos. Poco conocemos. Mira, qué bonito. Así es. Yo no pensaba. Qué bonito. Han hecho poco lloviendo, entonces no podía ver. Pero aquí mira. Pozo Azul. Qué bonito. Oh, mira. Así aquí también, mira. Puede tranquilo. Puede estar. Oh, mira. Increíble. Hay decoración. Mira, tachá. 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 Oh, bonito. Mira. Estancia Los Manantiales. Qué bonito. Andrés. Es súper guía. Guía Andrés. Gracias. Grande, ¿no? Aquí. Increíble. Qué bonito. Dijeron que en 10 minutos van a ordenarla. ¿Ordenarla? Ah, ¿sí? Ay, ay, ay. Vamos a ver entonces. Allá. Ah, ok. Gracias. Estancia de los manantiales. Bandera de Venezuela. Bonito. Ojalá que no llueva. Pero bonito. Mira así. Buen día. Buen día. Buen día. Ah, ordenando. Oh, mira. Buenos días. Buen día. Como te escuchas? Gracias. 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 Buen día. Buen día. Buen día. ¿Vas a ordenar? Sí, vamos a ordenar cabras. Y aquí está representando. ¿Cómo estás? Gracias. Mira cabras. Gracias. Gracias cabras también. Gracias. 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 Buen provecho. Gracias a ustedes también. Come, 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 come. Mira, estas son cabras de raza alpina. Las cabras de raza alpina tienen un promedio de leche acá en la estancia, en la posada de la estancia, de 5 a 6 litros de leche. Ok. Pero tú sabías que para poder ordenarlas en la mañana, tienen que apartar a la cría, dejarla a un lado. Ok. Para que la cría no pueda sacar la leche, y la puedan aprovechar para los productos que hacen aquí en la estancia. Como estimularse, como madre tiene que pensar, y como hijos, y pum, y después. Y apartar, correcto. Después que lo aparta, entonces sacan la leche y producen queso, producen suero y otros productos. Aquí te van a enseñar ahorita cómo se hace. Maestro, maestro, gracias. Pero aquí es muy importante, ¿no? Porque tu hijo todo sabe cómo hacer eso. Está pasando, próxima generación, todo. Educación es como de realidad, real. Exacto. Experiencia y educación. Maestro Johnny. ¿Cómo se llama la Gamor, doña? Maestro Johnny. ¡Ella sabe! 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 Esto nos ayuda a estimular la leche. ¡Ah, sí! ¿La están jabonando? Sí. ¡La está bañando! Esto es para la hiela. ¡Ah, claro! Pero realmente no se bañan. La leche no agarra más sabor. Y tras un proceso, ella se pone un pingo de alimento. ¡Como siempre! ¡Hola! 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 Agarra el pezón arriba y lo aprietas. ¡Ay Dios! ¿Si se molesta? y con estos otros tres apretas, mírame la mano vuelves a soltar, vuelves a apretar con esta mano ¿entendiste? y cada beso te ven mmm, profesional, gracias cabra, gracias cabra pero aprieta la de como, la la va a apretar así experiencia, experiencia gracias, ¿no? esta cabra, ¿verdad? produce todo, queso, dulce también, ¿verdad? hacer equipo también increíble, increíble, gracias gracias cabra-san, gracias, 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 agradezco gracias cabra-san, gracias un poquito, no sé, ¿puedo tomar, verdad? yo ni, ¿no? yo ni buena, buena wow, gracias no sé, por favor, pero, dulce increíble, bueno todo día, todo día mañana y tarde ¿cuántos cabra usted tiene? ahorita para los reños son estas ocho nada más estas ocho nada más pero todas estas aquí son puras hembras ah, ¿para hembras? ¿tú lo hago para hembras? aquí no hay macho ah, sí los machos no se pueden tener aquí en el corral ah, sí, 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 sí la vaca son hembras ahorita, por ejemplo, aproximadamente ahorita el último ano cuando me fui a Tachira hay dulce de cabra también entonces, muchas cosas, ¿no? vaca, cabra, todo, pero gracias por animales también ellos producen, nosotros podemos comer y mantener nuestra vida también agradezco la verdad mira, amiga amiga, amiga nueva amiga mira, amiga ¿cómo estás amiga? mira mira, súper interesante, ¿verdad? mira, interesante, ¿verdad? amiga, amiga, mira mira, mira mira, mira, saliendo, mira hola 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 ay, hola jejeje amiga y amiga nueva amiga nueva amiga nueva amiga mira Andresito muchas gracias Chony dale la leche increíble eso, ¿no? todo bien te lavo eso bonito ese ambiente increíble increíble que increíble que increíble si, si se mueve hasta la tarde para preguntarle y tomando un morcito aquí mira ah, mira ah, mira está bonito ah, la finca la vida de finca yo cuando yo a buscar papá ah, así este ah, mira y mira ah, aquí mira buenos días señor ya no, ya no, ya no ya no ah, mira que señor está jugando con maraca eso es llana llana llanera llana 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 Gracias. Obviamente desayuno, arepa, Venezuela, sí, arepa. Desayuno, mira, curioso, curioso, gracias, gracias por cocinar, mira, frito, mira, eso, eso, repita, arepa, gracias, gracias, te gracias, curioso. Vamos a Pozo Azul. Vámonos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Primos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Buenos días? Ah, mira, bonito. Buen día, jefe, ¿cómo estás? Se va Pozo Azul también. ¡Se va Pozo Azul! ¡Andamos! Aquí, Pozo Azul, vamos a conocer, mira, este lado, y con caballito. No, caballito no se va. Buen día, jefe. Ah, mira, caballito. ¡Ah! ¡Rápido! Profesional así, increíble. ¿Es ese señor chino? ¡Primo! ¡Primo, tío! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Primo, tío! ¡Familia! ¡Familia! ¡Somos familia! ¡Somos familia! ¡Somos familia! ¡El Chino Cantón! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Chío! No, mentira, es primo. ¡Mira, Keito! ¡Él es un personaje! De verdad, imagínate. Aquí en la zona, le dicen... ¡Oye, Rafael! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, Rafael! ¡Activo, activo, jefe, activo! ¡Ay, está buena! ¡Activo! Aquí se va con burro también, ¿eh? ¡Es de duro! ¡Primo, tío! ¡Primo! ¡Anda! ¡Ajá, pero...! ¡Pero dejaste la cuestión de una vez! ¡Para dejarla aquí! Hay mucha atracción aquí, ¿eh? ¡No sabía! ¡No, me lo dejaste! ¡Ese señor tío va a llevar! ¡Increíble! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, Rafael! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Y el Chino! ¡Ay, ay! ¡Burrito se llama Chino Canton! ¡Ay, ay, ay! ¡Somos primos del mundo! ¡De verdad, verdad! ¡Primos, primos! ¡Somos primos del mundo! ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! Así nos vamos. Pozo Azul. El parque se fue Pozo Azul en Yaraquí. Pero la entrada es aquí, en este lado de Kohe. Increíble, ¿no? Vamos con este... Mira, pero es inteligente. Buro inteligente. Caminando solo. Nada más. ¡Ay, mira aquí! ¡Ay, ¿cómo está? Este video lo vamos a grabar en Pozo Azul, estado de Kohe. Para todos mis amigos de Japón y de Asia. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Primos! ¡Primos del mundo! ¡Primos del mundo! ¡Gracias! ¡Agradezco! ¡Muchísimas gracias a usted! ¡Ah! Pero increíble ese cuero de... ¡Aca! ¡Aaah! 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 ¡Qué increíble! ¡Qué lindo! ¡Aaah! 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 ¿Verdad? Padre así, entonces hija también. ¡Aaah! ¡Mira! ¡Increíble! ¡Así! ¡Así caminamos! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Hablando! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Hablando con caballo! ¡Ah! ¡Increíble! Siempre, tú creciste con caballo, ¿no? Imagínate. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, como papá te gusta. ¡Mírate viendo! ¡Increíble! ¡Aquí! ¡Increíble! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso! 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 ¡Seis kilómetros! ¡Seis kilómetros! ¡Seis kilómetros! Como una hora y media más o menos, ¿verdad? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, primo? ¡Primos! ¡Primos! Un placer, primo La ruta por el sur Sí Bueno, mira, me presento Mi nombre es Adrián Viva Conocido como Viva Rescate Tienes con una organización que se llama Manada 4 Y bueno, me dedico a la parte de viatura Por una empresa que se llama Sendero Cogedi ¿Verdad? Hoy nos encontramos, bueno, haciendo la ruta Con la aventura de Andrés Eloy Y el amigo Keito Hacia Pozo Azul Tiene un Un proyecto de 12 kilómetros Y de vuelta La entrada es una hora y media Pero en burrito y en caballo se hace un poco más corto Más corto, más rápido Gracias Gracias Cuando llegamos al pozo, bueno, vamos a encontrar Esa maravillosa naturaleza Que nos favorece Hoy me acompaña en la primera ruta Adriángeli Que es mi hija menor Ok Ahora Increíble Me contaste Cuando esposa está embarazada Sí Llegaste allá Increíble Increíble Y aproveché esta oportunidad Ahora regresa con Con las niñas Ajá ¿Te gusta? Sí Un placer Un placer Mucho gusto Un placer Mucho gusto Y viene a conocer Pozo Azul No Mucho No, agradezco Gracias a ustedes Frimo, gracias Gracias Frimo Ese entra da 10 dólares más o menos Sí, 10 dólares más o menos La criatura local Todo depende, locales Ajá Si viene de afuera Dependiendo del transporte Siempre hay paquetes que varían entre 25 y 25 dólares Ok Si llevan su logística Si es de acampada Cosas así Este... Los lugareños Ajá Colocaron a disposición los burros Los caballos Ajá Y cobran 5 dólares la entrada Y 5 dólares la salida O sea que un total de 10 dólares Para entrar y subir Ok Ok Allá en Karabobo entonces Qué bonito Este lado Sí Y allá y Jaracui Y Jaracui para allá Y cogeres por allá atrás Para acá Ahhhh Qué maravillosa paisaje así Ahhhh Mira Mira Mekuva Gracias a Tavajosan Una experiencia Poquitico Ajá 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 hay que echar gasolina, somos vivos, hay que comer, hay que echar gasolina llovió ayer por eso un poquitico, pero increíble, increíble, increíble aire, dale, dale, caballito esa ruta como 2008, parante, aquí, empezando los primeros mochileros, antes dejaban mochileros, ahora que son grupos organizados, ya entran ya con operadores ah, ok, bueno, bueno, tú mire, se descubrieron ese pozo, es con 1911, cuando la guerra federal guerra federal, ellos encontraron ese pozo verdad, increíble, eso era casualidad, para que sepan, ese merca, última casa, antes de llegar al río, verdad, río tigua, antes de llegar al río tigua, aquí es la última casa, ya gracias, André, gracias así es, así chiquitico, pero increíble, es caballo, super, super inteligente, inteligente caballo, puede caminar así wow, 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 tú eres inteligente llegando, llegando río, mira, río, 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 ¿cómo se llama el cubo? río, 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 río Hay que hacer. Voy. Aquí derechito. Oh, una aventura. La verdad, una aventura. ¿A ver? Una aventura. Poco a poco. Eso, mi gente. Eso. Vamos, caballito. Vámonos. Aquí derechito. Piedra. Ok. Ho. 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 Eso. Llegamos. Gracias, caballito. Mira, caballito. Caballito, llegamos. Eso. Vamos para atrás. Permiso. Eso. Cruzamos. Así. Caballito, gracias. Mira. Prueba. Ah, increíble. Mitad. Ahora mitad. Poco a poco. Poco a poco. Pero increíble. Es un modo de naturaleza. Mira. Ah, así es. Una aventura. Obviamente. Moja. Pero me siento bien. Ahora caballito también cómodo con grupo. Mira, amigo está aquí. Primo está aquí. Todos. Primo. Vamos a seguir. Así es. Hay que seguir. Seguimos, seguimos. Eso es. Eso es. Mira. Ah, te gusta. Ah, barro. ¿Verdad? Obviamente. Obviamente te gusta así. Entrando, entrando. Poco a poco. Una aventura. Es más divertida. Sí. Huella peligro. Ah, mirá. Mira, barro, 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 barro. Ah, mira. Caballito, mira este. Increíble. Me cupe. Vamos, vamos. Ah, increíble. Ah, ese paisaje. Abajo el río, aquí, una chiquita, chiquita, chiquita. Ah, increíble. Ah, así es. Así es. Mira, increíble. Ah. Saliendo así. Oye, ese es jungla, ¿eh, no? Es jungla, jungla, ¿eh? Eso. Increíble. Está buena. Ay, ay, ay. Jungla, jungla. Caballito también. Caballito. Sigue caminando. Aquí vamos con el caballito. Caballito. Poco a poco en el caminito. Caballo, caballo sabanero. Voy camino de verenda. Ay, ay, ay. Ven a camino de verendo. Así. Caminando, caminando. Mira, fupa. Eso es, eso es. Así es caminata, ¿verdad? Ya sé, hay que hacer. Ya. Aquí ya. Jaracuy, cuy. Jaracuy. Gracias, Jaracuy. Un día yo me voy a por allá. Más conocer. Conocer más, más. Jaracuy. Estado. Jaracuy. San Felipe. Donde sea. Ah, que mira. Bonito. Increíble, increíble, increíble. Imagino aquí cuando llueve, viene hasta aquí, ¿verdad? Cuando hay que decir, sí o no, ¿verdad? Hay que decir. Ah, mira. Aquí seguro. ¿Jueve duro? O sea, imagínate. Sube, sube nivel de agua. Y viene acá. Cabana, Doña María. Mira. Ah, esa chiquitico. Ah, mira. Esa. Ah. Cabana, Doña María. Cabana, Doña María. Ah, sí. Ah, qué lindo. Uh, me siento bien. Desculpa, caballito. Uh, yo estoy trancando. Uh, me siento bien. Ah, me siento bien. ¿Verdad, caballito? Caballito también te gusta. Eso. Uy. Vámonos, caballito. Vale por allá. Caballito, sube. Vámonos. Sube. Está pasando, pisando. Pisando, vamos. Está pisando. ¿Tú quieres tomar agua? Se ha llegado. ¿Qué te pasó? Burito. Burito. ¿Eh, pare? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Te pedo, mi hija. Adiós. Ah, bueno, bueno. Poco a poco. Ah, qué bonito. Mira aquí. Oh, sí. Come, 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 come. Aquí adentro para tomar agua del río, ¿verdad? Naturaleza. Mineral. Mineral. ¿Verdad? Esa buena. Usted está aquí. ¿Usted está viviendo aquí? O sea, naciste aquí. Crescita aquí. En la pica. Pica. Y haciendo como conocida aquí siempre viene acá. Sí, siempre vengo todos los fines de semana. Ah, sí. A trabajar para acá y a hacer ambiente turístico. ¿Verdad? No imagínate. Está fuerte, jefe. Está fuerte. Sí. Bueno, está, no está, ¿verdad? Nosotros tenemos responsabilidad, ¿verdad? Para mantener eso. La responsabilidad es cuidarla de otra vez. ¿Verdad? No, agradezco a usted, ¿verdad? Gracias, gracias. Muy amable. También, tú también, gracias. Agradezco. Tú estás haciendo, cuidado. Poco a poco hay que pasarse, ¿verdad? Sí. Tenemos que, cada uno de nosotros tenemos que tener responsabilidad, ¿verdad? Es madre naturaleza. Hay que cuidarse, ¿verdad? ¿Verdad? Increíble. ¿A este lado? Ok, está bien. Guía. ¿Futuro guía? No, ya te guía tú. Increíble. ¿Sabe dónde está Japón? No, de verdad. Bueno, tengo una calle. Allá abajo, abajo. Allá abajo, allá abajo. Sí. Pero aquí entonces va a hacer posada. Tranquilito, chiquitito. Pues mira, ahí. Así es. Así, así. Mira, así es. Qué bonito. Así. Sí, ¿verdad? Increíble. Pero increíble, ¿no? Ese sonido. ¡Ah, relaja! Madre naturaleza, gracias. Pero mira, ahí todo también. Increíble. Congelado. Congelado. ¡Wow! Mira, increíble. Pero bonito. Mira, mira, ahí. Ahí. Y atrás. ¡Oh! Increíble. ¡Oh, increíble! ¡Fío, frío! Vamos a seguir. Hermoso, de verdad, de verdad. Increíble. Una aventura. Mira aquí. Increíble, pero de gente increíble. Niña, está viajando con papá. Niña, durmiendo. Tranquilita. Oye, ese padre, madre, increíble. Niña, tranquilita, durmiendo. Por el fin. Por el fin. Aventura. Aventura. ¡Qué, hombre! Procundo. Hasta ahí llega. ¿Profundo, por el fondo? Mira, casi. Verde, verdad, aventura. Increíble. La buena. Así. No tan fácil, pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Ah, aquí entonces, mira. Llegamos. Ah, pozo azul. Yarakui. Ah, así es. Ah, bonito. Ah, pero, mira allá. Así es. Así es. Este es el primer pozo. El segundo, que está allá arriba. Ah, allá arriba. Ah, ahí arriba. Allá. Primero, segundo. Sí. Entonces, caído allá es blanco. ¿Verdad? Pero aquí ya azul. Arriba, allá es más claro. Más claro. El rayo del sol. El rayo del sol es más así azul. Sí. Azul claro. ¿Verdad? Sí, es bello. Ah, por eso se llama Osasu. No, bien, perdón. Mira, puridiritismo, ¿no? ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ah, frío! ¡Wow! Pero está... Saboroso. Frío, pero sabroso. ¡Uh! ¡Uf! ¡Wow! ¡Todo vuela! ¡Sabroso, ¿no? Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Ah, mira allá, Kenny! ¡Se va! Aquí, así. Para subir para... Segundo pozo, Kenny. Por allá. Así. 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 ¡Ah! Así. ¡Bum! Puede bajar. Cuidado, cuidado. ¿Este lado o este lado? Sí, quedamos. Pero está allá. Se va por aquí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el segundo pozo. Así, aquí. ¡Ah! ¡Ah! Así más grande. ¡Oh, wow! ¡Muy gente! ¡Ah! Mira. ¡Oh, así bajando! ¡Mira! ¡Ah! ¡Tumba ahí! ¡Mira! ¡Ah! Así bajando, así. ¡Oh, qué lindo! ¡Epa! ¡Cómo está, jefe! ¡Epa! ¡Primos! ¡Eso es! ¡Ah! 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 ¡Oh, da! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Puedo! ¡También! ¡Eso! ¡Jujú! 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 ¡Está bonito! ¡Jujú! ¡Está bueno! ¡Ah! ¡Saboroso, Kenny! ¡Jajajaja! ¡Mira! ¡Pes! 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 ¡Mira mucho! ¡Jajaja! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Come! 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 ¡Mira tantas veces! ¡Come! 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 ¡Mira! ¡Come! 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 ¡Galala! ¡Vaya! ¡Epa! ¡Así! ¡Así! si? como 4, 5, 5 o 6 metros nada, ¿verdad? está hondo ah, mira, hasta abajo caballete la tierra, ¿eh? ¿es serio? loco, loco, ¿es serio? loco, loco, loco ¿es serio? mira, pero está arriba, arriba ¿naguara? ¿ese de verdad? ¿naguara? ¡Primo! 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 ¡Ah! ¿De Maracay? ¡Vienes aquí Maracay entonces! ¡Ah! ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Increíble! Y yo voy a entrar adentro ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Woo! ¡Wa! ¡Ah! ¡Ah! vamos a bajar bajamos, ¿verdad Kenny? pero mejor bajamos, ¿cómo se llama esto otra vez? esta rapel no, rapel hay que intentar, rapel buen morir ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿estás bien? eso es, idioma abre la puerta del mundo no puedo hablar, idioma es una gran nieta pero si podemos hablar para comunicar muy bien, así repare, ¿cómo está? eso es, llegamos, llegamos hay que hacer, ¿verdad? ¿cómo está? ¿todo bien? así vamos a hacer eso jajajaja buena onda buena onda una aventura real una aventura real la aventura real es entre Eloy jajajaja eso es una palabra, ¿verdad? una palabra de él siempre igual una aventura más divertida jajajajaja pero ahora vamos a la cuerda o ahora vamos a la cuerda bajamos un poquitito aquí esto es la primera dependiendo de la vida, ¿verdad? seguridad, seguridad siempre precaución siempre precaución parece como cambiando como jajajaja ahora sí ahora gracias ahí te hace una vida vida es una sola vez ocho años ocho años entonces este existe ocho años más o menos toda la vida toda la vida siempre toda la vida pero se turísticamente tiene doce años doce años turísticamente doce años gracias, gracias compartida agradezco ah bueno así que intenta los mostraciones que te aguardan cuatro mil kilos todo este equipo es intorcado la técnica super fácil tenemos que mantener una base de sustentación que es piernas abiertas separadas y estiradas no dobladas separadas y estiraditas tu mano derecha porque ustedes son derechos van a la altura de los glúteos tu mano izquierda puede ir aquí o puede ir aquí o puede ir aquí sin necesidad de apretarla duro porque? porque si tu la aprietas y deslizas se queman lleva aquí y no la pueden colocar aquí porque este es el sistema de cuando vayan a desplazar pasan los siguientes mano derechita a altura de los glúteos mano izquierda aquí suben la cuerda y al mismo tiempo que la cuerda desplaza ustedes avanzan hacia atrás ok vuelvo otra vez tomo posición y llevo la cuerda hacia arriba desplaza y avanza ok que hace la mano derecha mano derecha es tu acelerador y tu freno si yo la tengo aquí frena me freno si yo la llevo hacia arriba desplazo al mismo tiempo mis pies hacia atrás sin soltarla nunca sin soltarla lo que vas a hacer es le va a dar la cuerda hay que aprender clave 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 tus pies que sea vivo no de puntillas pisa plano pisa completo porque tienes que tener cuidado con las raíces las piedras como es la grieta la grieta la grieta es como una gruta como una montaña ah si una cueva una cueva la cascada te cae en el medio vas haciendo rapel y la cascada la tienes al lado este aquí en Yaracuy o Yaracuy vamos por otra zona otro lado otro lado un día porque yo quiero conocer Yaracuy también hay que conocer verdad gracias pero en diciembre tenemos que esperar que pase la temporada de lluvia la lluvia verdad ahora mismo está lloviendo mucho mira con lo que salió sol gracias a dios porque si te llovié ya está muy bien Kenny también gracias así era dios mio cuánto río hay así lántima que no estaba o sea la señora maría que es la dueñita del canel que vieron ahí ah conocido no escuchaba eso la señora maría hace sopa ahí muy buena ahí tenemos arriba un sitio de acampada lástima que hoy no estaba porque no se planificó sopa con ella ah ok ese como se de sopa sancocho en toda la cosa ahí si exactamente con tus arepitas allá la leña ah si ahí acampamos en la parte de arriba entonces cuando vivo y próxima vez voy a regresar aquí en señora maría por favor claro llego punto así el punto 2 de rapel de Pozo Azul con Keito las aventuras de Andrés Eloy viva Recai de Manal 4 y miren allá el polo una bala así uno 23 metros aproximadamente ¿cuánto es? uno 23 metros aproximadamente uno 23 metros aproximadamente tenemos una cuerda dinámica que la vamos a utilizar y bueno Keito tiene todos sus equipos personales que es cagalo 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 y las piernas le tiemblan un poquito gracias vamos a hacer bueno vamos para eso este es tu mano aquí 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 para que la lleves para adelante aquí echa tu cuerpo hacia atrás y ahí le vas dando cuerda viste cómodo chao más nada chao Keito chao gracias de Pozo Azul con nosotros aquí viva rescate presente aquí aquí nada más ya si sigue sigue hasta abajo si quieres llegue hasta abajo con el video ah dale dale eso es el de barato eso es el de barato eso no que acuerdes ay 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 ah ay 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 falsedad ¿no? como tämä ya estamos уль Vieron, pero está bien Llegando, llegando Así Increíble Esperado Increíble Muy hermoso Buena experiencia Gracias Arriba ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Primos! 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 ¡Hay que nadar! ¡Primos! ¡Corriente está duro! ¡Corriente está duro! ¡Primos! 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 ¡Todo bien! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Corriente duro! ¡Abuela! ¡Sí! ¡Gracias a ustedes! ¡Muy amable, venezolanos! ¡Gloria! ¡Gloria, bravo pueblo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah, bonito! ¡Ah, aquí arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena, maravillosa experiencia! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Ah, vale! ¡Así! 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 ¡Primos! ¡Ok! ¡Así! ¡Mera! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 ¡De verdad! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Verdad? ¡Fin de semana viene así! ¡Sí! ¡Para preparar todo, gente! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Verdad! ¡Disfrute! ¡Muchas gracias! ¡Verdad! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Agradezco! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad aquí ya! ¡Gracias! ¡Agradezco! ¡Jotas Xtreme! ¡Jotas Xtreme! ¡Jotas Xtreme! ¡Jotas Xtreme! ¡Gracias! ¡Pero yo no sabía arriba! ¡Sin usted no pudo hacer eso! ¡Entonces agradezco a usted! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias a usted a todos! ¡Verdad! ¡Agradezco! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Fuerte! está fuerte 45 años está cargando todo y tiene que hacer esto mira mucho respeto y en venezuela vamos entonces disfrutaste gracias 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 agradezco ya regresamos gracias